Imagínense que va un hombre, un intelectual, un hombre que sabe mucho, en el tren, lleva una cantidad de libros, lleva su laptop, que es un hombre muy pensante, de esas personas que creen que cada palabra que sale de su boca es como maná caída del cielo, y obviamente, bueno, y se siente un indito enfrente de él, un campesino, y le dice, oiga, ¿por qué tantos libros, señor? Es que yo soy una persona que sé muchas cosas. ¿Y de qué sabe, señor? De animales. Ah, pues yo también tengo animales. Mire, ¿qué vuelve usted veterinario? No me confunda, soy biólogo, doctor en biología de las mejores universidades del mundo, y sé mucho sobre los animales. Usted también ha de saber algo, seguramente, porque ha vivido entre animales. Pues sí, señor, la verdad es que sí sé algo de animales. Mire, le voy a hacer una apuesta. Como el viaje dura cuatro horas en el tren, usted hágame la pregunta que quiera. Si yo no sé la respuesta, le doy mil pesos. Si yo le hago una pregunta a usted que no sepa la respuesta, usted me da un pesito. ¿Qué le parece? Es un buen trato. Ay, señor, se me hace muy interesante. A ver, dígame, un animal, ¿cómo se llama el animal que no tiene cabeza, tiene plumas, no pone huevos, cuando le cortan una pata se muere y la cola la tiene corta? Saca su biblioteca, sus libros, su laptop, y empieza el tipo a investigar, investigar, investigar. Pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, cuatro horas, están llegando a su destino. Le dice, la verdad, la verdad, ahora sí, por primera vez en mi vida, no me sé la respuesta correcta. Acá están sus mil pesos. Gracias, señor. Pues me dio mucho gusto conocerlo. Espéreme, no se vaya, no se vaya. Dígame, por favor, ese animal que no tiene cabezas, que tiene plumas, que no pone huevos, y que le cortan una pata y está muerto. Ay, pues yo tampoco sé, señor, pero aquí está su peso. Ven, ¿quién de ustedes? Bueno, ¿qué significa la palabra influencia? A la mejor respuesta que me diga, ¿qué significa influencia? Le regalo el primer DVD. ¿Qué es influencia? ¿Motivar? ¿Influencia? Es ejercer precisamente ese dominio sobre otra persona. Es un dominio que tú estás logrando en una persona para conducirlo, escuchen bien, ¿eh? Para el bien o para el mal. Este cuadernillo que tienen, si lo pueden abrir en su página número uno, recuerden, habrá conceptos que yo voy a dictar, porque son pequeños aforismos, pequeñas sentencias, que les va a permitir recordar más fácilmente esta charla. ¿Qué les puedo yo sugerir? Si ustedes toman la información de esta mañana, y el lunes o mañana, o hoy al lado del almuerzo, al lado de la comida, empiezan ustedes a repetir el contenido de la conferencia, se les empieza a fijar mucho más. Recuerden que para enseñar hay que aprender. Y obviamente cuando alguien se atreve a enseñar, es porque se atreve a aprender. Y por supuesto el que más aprende es el que enseña. Entonces yo les sugiero que los que están el día de hoy, los que están ahorita en nuestra red, que están bastantes personas, no solamente en México, en América Latina, en Europa, en Asia, están ahorita tomando nuestra señal. Consideración. Para enseñar, obviamente hay que aprender. Entonces les voy a facilitar algunos conceptos que son muy importantes. Bien. ¿Quién de ustedes desea tener mayor influencia? Influencia en tu casa, con tus trabajadores, con tu pareja. Influencia. Fíjense ustedes algo que es muy importante. Ejercer la auto-influencia. Es decir, encontrar motivos para moverme. Por supuesto, la parte más desafiante es con uno mismo para empezar. Y por supuesto, todos deseamos tener mayor influencia. ¿Qué dice Alcalce de su página número uno? El poder de la atracción. Es decir, realmente la esencia del carisma de lo que vamos a hablar esta mañana es cómo lograr una mayor atracción hacia los demás, cómo convertirme más atrayente. Página número dos. ¿Qué significa carisma? A ver, un segundo DVD. Ahora viene la conferencia, el ser excelente. Una tradicional. ¿Qué significa carisma? Carisma, que viene del griego charismata, que significa regalo de dioses. Del griego, viene regalo de dioses. Porque hay quien nace con carisma para las artes. Tenemos aquí un organismo muy importante que es Conaculta, que obviamente tiene la responsabilidad de la difusión cultural, y los museos y demás, el cervantino. Bueno, obviamente estamos hablando de que hay gente que tiene dones para las artes. ¿O no? Dones naturales. O sea, yo si no tengo el don del fútbol, pues por más que lo practique, nunca voy a ser un buen futbolista. Tienes el don de la pintura, tienes el don de la música, tienes el don de la escultura. Bueno, hay quien tiene el don natural. Un don natural de carisma es la gente que te cae bien de primeras. Es decir, tiene una gran accesibilidad. Es una persona que te dejas influir fácilmente por esa persona, porque nació con carisma. Es algo natural en él. Está una atracción que ejercen los demás. Bueno, alguno de ustedes de casualidad preguntó, cuando era niño, ¿hizo alguna travesura? Todos, ¿verdad? Y todos teníamos algún amiguito prohibido. O nosotros éramos el amigo prohibido. No te juntes con ese pelado, porque haces cosas que nunca harías, pero nada más te dejas influir por este, y empiezas a hacer cosas que nunca me hubiera imaginado que hicieras. ¿Qué está haciendo esa persona? Ese niño está ejerciendo un don natural. Hace muchos años, recuerdo, en la escuela, en el kinder de mis hijos, llegué a la hora de la entrada y me encuentro un enano a las siete de la mañana en la puerta que no quería entrar. Le decía, entra, no puedo. Entra, no puedo. Pero, ¿por qué no puedes? Porque el jefe me dijo que me quedara afuera. ¿Y quién es el jefe? Otro enano de siete años. Está ejerciendo, ¿qué? Un don natural. Pero aquí viene que hay algo que es muy importante, sí. El niño tiene un poder natural, pero ¿qué significa palabra clave? Anótenla muy bien. ¿Qué significa la palabra poder? Poder, ¿qué significa la palabra poder? Poder, el poder, la esencia. Cuando hablamos de energía, perdón, cuando hablamos de física, la esencia es la energía. Cuando hablamos de liderazgo, la esencia es el poder. ¿Pero qué es el poder? Alerta, atención, anótenlo por favor. Es la capacidad de dar. Es la capacidad de dar. Dar, obviamente, puedes dar premios, puedes dar castigos, puedes dar algo. Obviamente estamos hablando, no sé si ustedes de casualidad han visto que un político inmediatamente cuando ocupa un puesto, un alto puesto, aparece una corte de lambiscones. ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué lo siguen? Porque les puede dar, claro. Si no, no lo seguirías. ¿Cuál es tu nombre? Lupita, en este momento te declaran a ti secretaria de salud. Imagínate la cantidad de lambiscones a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tienes capacidad de qué? De dar. El maestro en la escuela, el profesor que está al frente del grupo, ¿tiene poder sí o no? Claro, puedes dar aprobaciones, puedes desaprobar, puedes expulsar, puedes dar bueno y malo. Es algo que es muy importante. Es dar, sencillamente es dar. Por eso, si ustedes leen la obra de Luis Espota, ya antigua obra, que se llama El Primer Día, por supuesto, es un presidente después de haber dejado el poder. Y se siente solo. Muy solo. ¿Por qué? ¿Qué perdió? La capacidad de dar. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, porque, o por supuesto, la gente siempre nos pregunta, oye, ¿realmente el líder nace o se hace? ¿El líder nace o se hace? ¿El líder nace? El líder nace y también se puede hacer. O sea, aunque no tenga el don natural, puedo tener tecnología para poder adquirir poder carismático sobre los demás. Lo que vamos a ver aquí es la tecnología para adquirir ese poder. Pero recuerden una cosa, el líder nace. El líder se puede hacer. Pero hay uno tercero, por favor, que quiero que lo anoten muy bien. Al líder lo hacen el 90% de los casos. Al líder lo hacen el 90% de los casos. ¿Por qué? Esto se llama liderazgo circunstancial. Circunstancial. Si de pronto, ¿cuál es tu nombre? Leticia. Si tú, Leticia, en este momento heredas una pequeña cantidad de 5 mil millones de dólares, ¿qué sucede? Pero te sobran, amigos, ¿sí? Acuérdate que esto es algo importante. Lo que acabas de decir, además, tu palabra en español se me hizo maravillosa. Octavio Paz escribe en Laberinto de la Soledad tres páginas sobre este concepto que acabas tú de mencionar. La gente es altisonante, pero tiene unas raíces antropológicas, obviamente, de época de la colonia, que es el verbo chingar. Sí, de veras, ¿sí? Se oye muy fuerte. Pero ustedes lean, por favor, a nuestro premio Nobel de Literatura, en la cual aborda este tema, en las empresas, también se aplica, igual que en la política. Es decir, ¿quiénes de ustedes tienen poder sobre otras personas? ¿Tienes poder? ¿Por qué? Si te dan el poder de autorizar gasolinas, tienes poder. Si te dan el poder de poder no dejar entrar a alguien, tienes poder. Si tienes una persona, como, a ver, ¿quiénes son padres o madres de familia? Bien. En este momento, obviamente, aunque los niños sean, pueden ser de temporal también, ¿pero qué sucede? ¿Tienes poder sobre ellos, sí o no? Por supuesto. Y obviamente el poder coercitivo, aunque ustedes no lo crean, es el que más se aplica. Cómas en la sopa, que en un silencio, a chanclas, ¿viste el chamaquillo que me hace la sopa? Estoy ejerciendo mi liderazgo, ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos hablando del poder. Tú a tu perro lo atraes con una galleta y también con un puntapié lo alejas. ¡Oh! Va motivado, ¿sí? O sea, estás que tienes poder sobre ese animal. Entonces, estamos hablando que cualquier concepto que te dé poder sobre otro, te hace líder. Eres padre, madre de familia, eres líder. Si eres maestro, eres líder. Si eres jefe de área, eres líder. ¿Por qué? Porque tienes en tu mano el poder circunstancial. Por eso, en todas las universidades, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, lo digo con todo y papá, Stanford, Yale y demás, han instituido una carrera que se llama licenciado en administración de herencias. ¿Por qué? Vas a heredar el poder. Quieras o no, vas a heredar. ¿Quién se va a quedar con la empresa? Es el junior. Aunque rebusne el chamaco, vas a ser el líder. Y obviamente, ¿por qué? Fíjense muy bien, el poder hace al líder. El 90% de los casos, el poder hace al líder. No el líder adquiere poder, el poder te hace al líder. Al momento en que te nombran, ¿quiénes de ustedes son gerentes? Levanten la mano. ¿Fueron ustedes electos por voto popular? Se reunió toda la empresa a decir, a fulano de gerente, a fulano. Pues no, sencillamente fue dedocracia. Dijeron, tú vas de gerente, tú eres el director del área. Obviamente, resulta que por casualidad eres íntimo amigo de Calderón. ¿Tienes poder o no? Por supuesto que tienes poder. Yo recuerdo hace algunos años, me invitaron a celebrar el 40 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de México. Ustedes saben, en aquel entonces estaba Salinas de presidente. Entonces, normalmente, el Estado Mayor Presidencial pone los lugares, porque también tiene un significado los lugares. Si estás más lejos, si estás más cerca, todo eso son valores que no están escritos, pero que son reales. Obviamente, yo era el orador, no tenía ningún puesto político, estaba el regente de la ciudad, el de Petróleos Mexicanos. A mí me tocaba el último lugar, obviamente, y después el vacío. Ya no había nada. Por artes del destino, hicieron una serie de cambios en ese momento y quedé al lado del señor presidente. En este momento, todo mundo me saludaba. Con mucho respeto y mucho cariño. Estábamos hace poco, antes de que la señora Martita Fox saliera de la esposa del presidente, también estábamos en el Estado de Tamaulipas, en una conferencia del DIF. Entonces, la señora rompió su escolta y se vino a saludar. Yo estaba sentado en la inauguración, se inclinó y me dio la mano, me dio un beso y demás. En ese momento, ¿qué sucedió conmigo? Ahí estaba la multitud. Cuando yo caminé hacia la multitud, me sentí como Moisés ante las aguas del Mar Rojo. ¿Qué había sucedido? Me había tocado el poder. Entonces, dijeron, es alguien muy cercano, es alguien muy cercano al poder. Por consecuencia, es poderoso. Entonces, ¿qué sucede? Te da algo que es totalmente circunstancial. Miren, ¿se puede aprender a ser líder? Claro, y aquí viene el gran, se llama empoderamiento. Es decir, ¿cómo puedo yo empoderarme, adquirir poder, adquirir poder, a través de qué? Del conocimiento. Nuestra institución, que tiene ya como a lo largo de 40 años, nos hemos dedicado a qué? A la formación de líderes. Es decir, al empoderamiento, a que líder adquiera poder. Es fácil manejar a los de abajo. Alerta, escúchenme muy bien. El problema es mover a los de arriba. Ahí está el reto, ¿sí? Porque obviamente nos cuesta mucho trabajo hablar con los de arriba, influir con los de arriba. A los de abajo, por miedo o por recompensa, se mueve. Finalmente, tú tienes la zanahoria. Finalmente, al otro lo puedes mover, con comisiones, compensaciones, premios, lo que tú quieras. Y también lo puedes despedir, castigar. Tienes poder directo sobre él. El problema, ¿cuál es? El reto, ¿cuál es? Influye hacia arriba. Ese es el gran desafío del líder. No solamente tener poder hacia abajo, sino poder hacia arriba. Y luego el problema de las empresas, la mayoría no importa qué tipo de giro tengan, existen o no islas de poder. Perros gordos, ¿a poco no? Nadie se mete ahí. El tipo está acaparando todo. Nadie puede meterse en su feudo. Entonces se llama integración horizontal. El problema es que se integren y se puedan entender cada director con otro director. Que no tienes un poder directo, pero tienes que influir en él para que tu operación pueda fluir. Entonces el líder es omnidireccional. Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Eso se llama omnidireccional. Empoderamiento omnidireccional. Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Que es el gran reto que tenemos. Por supuesto, hay universidades. Yo recuerdo hace muchos años, cuando me invitó el padre Maciel a participar en la Universidad de Anáhuac. ¿Por qué? ¿Cuál era realmente el concepto de él? Era muy simple. Los niños ricos van a heredar el poder. ¿Por qué no les damos valores? Ese es realmente el gran conflicto. ¿Por qué no darle valores al que va a tener poder? Así pueden narrarles muchas anécdotas de gentes. Por ejemplo, ya hablaremos del padre Trampas. Ese padre Trampas fue un modelo muy especial. Un hombre que fue voluntariamente a tocar la puerta de las Islas Marías. A decirle, oiga, quiero ser preso. ¿Pero qué hizo usted? Nada. Quiero estar preso. Y el señor se metió 20 años preso. Imagínate, por voluntad. Y obviamente bajaron los homicidios, las drogas. Por la influencia que él ejerció entre todos los reos. Y yo le decía, padre Trampas, ¿por qué a la cárcel? Me decía, está lleno de líderes. Bien, ¿a qué me quiero referir? Obviamente hay liderazgo cognoscitivo. Recuerdo que nos otorgaron una serie de premios en la primera cumbre iberoamericana de la educación en punta del este Uruguay. Y yo, la verdad, me dio mucha flojera ir hasta la punta del este Uruguay a recibir una medallita más y un papelito más y un cristalito más. Y yo cuando les dije, oiga, ¿por qué no se lo dan a alguien más joven, a alguien que obviamente esté empezando y que pueda darle un aliciente? Me decía, es que no se lo estamos dando a usted. Se lo estamos dando a los líderes que han egresado de su institución. Entonces, para nosotros fue un honor que hayan reconocido la calidad de líderes que ha forjado nuestra institución. Y a nombre de ellos fui a recibirlo, no tanto a mi nombre. Entonces, ¿qué sucede? Señores, sí se puede ser un líder, obviamente con influencia, para adquirir carisma. Y ustedes ven en su página 2, dice, todos podemos, ¿cómo dice? Todos podemos, y debemos ser líderes. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II es toda una tipificación de liderazgo. ¿Por qué? Número uno, tenía liderazgo natural. Era un tipo muy agradable. Era una persona que la sonrisa te atraía. Era una persona carismática. Si no hubiera sido papa, yo hubiera sido el portero de este hotel, hubiera sido un viejito de lo más agradable. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenía el carisma natural. Número dos, era totalmente un líder cognoscitivo. Él dirigía teatro. Él sabía manejarse en los escenarios. Él sabía desplazarse, ejerciendo una tecnología de comunicación. Por eso podía tomar un niño Mazahua o un niño de una tribu y hablarle en su idioma. Era un hombre muy versátil, pero conocía los impactos que podía causar precisamente al ejercer su poder. Y número tres, imagínate que alguien dijo, habemos papa. Y en ese momento, nada menos lo convierten en el líder de mil millones de seguidores. Entonces, ¿qué es? Circunstancial. A ti te nombran presidente de este país, como le pasó al señor Salinas. Bueno, hasta pelo se le veía, ¿a poco no? ¿Por qué? Bueno, es que el poder es un afrodisiaco bárbaro. Es una atracción bárbara. O sea, a una mujer, por supuesto, me voy a permitir hablar en nombre de todas ustedes, les atrae mucho la persona poderosa e inteligente. Independientemente si sea gordo, flaco, chaparro, como sea. Es decir, la mujer es una admiradora del poder y de la inteligencia. Entonces, te ponen en la silla presidencial, bueno, te hace sexy. ¿A poco no? O sea, fuera de serie. Es una persona súper poderosa. Entonces, algo que es muy importante. Todos podemos y debemos ser líderes. Ahora bien, les quiero hacer, fíjense la reflexión que les voy a dar. Y esto, por favor, anótelo. Esta es una estadística de Gallup que se lleva dos millones de encuestas a nivel mundial. Fíjense muy bien. De cada diez renuncias a una empresa, de cada diez personas que renuncian a una empresa, no renuncian a la empresa, renuncian a su jefe. Fíjate nada más que fuerte. Al jefe. Me voy por razones de salud. ¿Está usted enfermo? No, usted me enferma, desgraciado. Entonces, yo les dije, qué impresionante. O sea, ¿para quién está dirigida esta conferencia? Esta conferencia está dirigida para todos aquellos que tienen el poder, pero carecen de carisma. Tenemos el poder, pero nuestros subordinados dicen que soy un ojete. Tiene poder, pero no tiene carisma. Entonces, ¿qué queremos aquí? Me encantaría tener carisma con mis hijos. Me encantaría tener carisma con mi pareja. Me encantaría tener carisma con mis colaboradores. Me encantaría ejercer ese carisma. Y luego viene otro grupo. Para aquellos que tienen carisma y no han alcanzado el poder. ¿Cuántas personas carismáticas conocen ustedes? Estancadas. ¿Cuánta gente capaz conocen? Estancadas. Y no han podido ascender. Se han quedado ahí. Y por supuesto, aquí vamos a dar la tecnología. Esta charla está relacionada directamente para esos dos grupos. Para los que tienen el poder y carecen de carisma. Aquellos que nacieron con el don del carisma y no han alcanzado el poder. ¿Se entiende la ubicación del tema? Entonces, la página número 3, por supuesto, ahí tienen la frase escrita. Para todos aquellos que tienen el poder y carecen de carisma. Y para aquellos con carisma que no han alcanzado el poder. Entonces, vamos a abrir ya las llaves. Es decir, vamos realmente a ver cuáles son las 10 llaves que les quiero dar esta mañana precisamente con el consejo. La gente, pregunto antes de continuar. ¿La gente depende del líder? Página número 4. ¿La gente depende del líder? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Fíjense, muy importante. Y hay una cosa que lo están viendo aquí. Líder y seguidores. Por supuesto, todas las organizaciones tienen esa clasificación. El líder, o sea, los picudos, que están en medio, hasta arriba. Medios picos, cuarto de pico y los nacos. ¿A poco no es la clasificación universal? Entonces, señores, ¿qué resulta? El líder efectivamente está arriba. Pero, ¿realmente quién hace la obra? ¿El líder o el seguidor? El líder dice, vamos a abrir una sucursal en Puebla. ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Vamos a una sucursal. Ah, qué buena idea, jefe. ¿Quién la va a abrir? Tú, Samantha, tú te vas a Puebla, tú buscas el local, tú buscas a la gente, tú eches a operar todo. O sea, ¿quién hace la obra? O sea, Jesucristo tiene la visión. Le da un curso de entrenamiento a 12, bueno, que terminaron siendo 11, porque unos ya se lo echaron. Y le dice, bueno, ahí los dejo, ¿sí? Ahí cumplen la misión, ahí me reportan resultados, adiós. Entonces, el líder, fíjense muy bien, el líder, y esto anótenlo, el líder tiene la visión. Y el seguidor, la misión, la gran diferencia, él tiene que ver hacia dónde vamos, y el de abajo tiene que hacer realidad la visión del líder. Por ejemplo, Calderón tiene que tener la visión de México, pero los seguidores tienen que hacer, tienen que hacer realidad esa visión. Entonces, finalmente, ¿cuál fue el gran secreto japonés de esta pirámide? El líder, todos los demás cuadros directivos están en función directa de apoyar a quién? A los misioneros, a los que están en contacto con el cliente, con el producto, la persona que tiene que dar la mano, la gente. ¿Quién nos recibió en el hotel? ¿Acaso nos recibió en este hotel los Kalash, los dueños de este hotel? Un conserje, ¿quién nos tocó las manos? ¿Qué manos nos tocaron? ¿Una persona en la entrada? O sea, realmente, son los que están haciendo la misión realidad todo el tiempo. Miren, el líder tiene la visión, el líder tiene la visión. Al líder se le puede perdonar todo, hasta que sea medio puñalón, también. Pero una cosa no se le puede perdonar. ¿Saben cuál es? Que se equivoque. Porque si se equivoca, todos los seguidores se van a equivocar. Si Calderón se equivoca de la visión, obviamente, se equivocan 110 millones de mexicanos. Entonces, por eso, los errores del líder son geométricos. Los del seguidor son aritméticos. Él, obviamente, dice, vámonos por esta brecha. Y resulta que él ha la brecha equivocada. Bueno, pues todos para atrás, vamos de regreso, vamos a desandar el camino. Ya se perdió tiempo, ya se perdieron recursos, ya se perdió una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque el líder se equivocó. Entonces, por supuesto, estamos hablando que, obviamente, aquí viene la gran primera pregunta para entrar ya. Señores, un DVD. El poder del éxito. ¿En qué momento surge un líder? ¿Cuál es el primer detonador de que surge un líder? Con una buena idea. Con la necesidad. ¿Quién dijo eso? Acá atrás. Acá atrás. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cuándo surge un líder? Número uno, surge un líder cuando estás inconforme. En la primera situación hay una inconformidad. No estás de acuerdo con algo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está inconforme de alguna situación? Levanten la mano. Inconforme con tu país. Inconforme cómo se maneja la empresa. Inconforme cómo se está desarrollando la familia. Inconforme con la educación. Inconforme. Sencillamente, ¿estás qué? Inconforme. Desafortunadamente, y escuchen bien, por favor, atención, se supone que aproximadamente de cada 100 personas inconformes, solamente hay una que proponga una solución. La gente cree que jalándose los pelos va a resolver los problemas. Y lo único que sucede cuando te jalan los pelos es que te quedas pelón. O sea, no hay más remedio. Entonces, ¿cuál es realmente, para completar esta primera idea, cuál es realmente el concepto de la inconformidad? La conformidad es cuando realmente logras tú, en este momento, hacer una proposición. Es decir, inconforme, propositivo. Es la primera regla. El carisma, ¿cómo lo adquieres? Tienes una inconformidad, pero tienes también una propuesta. Una propuesta, por supuesto, que busca la solución. A ver, ¿cuántas veces han llegado a su oficina y de casualidad a algunos de ustedes le han reportado algún problema? ¿Un problema? Todos. ¿Cuántos de los que les traen un problema, les traen una solución? Muy pocos, ¿eh? De cada 100, uno. ¿Cuál es el primer concepto del aspecto carismático? El aspecto carismático es, cada vez que tengas una protesta, acompáñalo con una propuesta. Cada vez que llega una persona a tu oficina con un problema, pregúntale, ¿traes una posible solución? Si no traes una posible solución, vete, reflexiona, regresas y platicamos. Es decir, hacer que la gente sea, ¿qué? Propositiva. Miren, hay una palabra que es mágica, que ha sido degenerada, ha sido desgastada. Las palabras muchas veces se usan con el sentido equivocado y, por supuesto, no entendemos la dimensión de la palabra. Esta palabra es optimismo. El optimismo, por favor, escuchen bien, es el máximo forraje espiritual que puede tener una persona. ¿Qué es el optimismo? Escriban la palabra optimismo. OP significa poder. ISMO, ser mejor. Eso es lo que significa optimismo. ¿Quieren ver a un personaje que se caracterizó por su gran optimismo en la historia de la humanidad? Aunque ustedes no lo crean porque su rostro, su figura, parece que no representaba lo que era. Estoy hablando precisamente de Winston Churchill. Imagínatelo, en 1939, Londres con una serie de bombas, desbastado, era medianoche, olía a muerte, a desbastación, y van a hablar con el gordito. Le dicen, señor, ¿qué hacemos? Y dice, no tenemos alternativa. Ser optimistas. Imagínate la locura. Tomás Alba Edison, el que hizo el foco, esa bombilla incandescente. ¿Saben cuántos intentos hizo? 5.001. ¿Habrá sido optimista? Enormemente optimista. Miguel Hidalgo, con su bola de desarrapados, con machetes, a pelear contra el ejército realista, ¿habrá sido optimista? Gandhi, con su calzón ahí amarrado, caminando por todos lados, ¿habrá sido optimista? Y además con la no violencia. Aguantar madrazos, ¿eh? Optimistas. Esto es nada más que locura. Estamos hablando de la gente optimista. Los filósofos tienen una característica. Ven lo que todos ven, pero lo ven en forma diferente. Decía Aristóteles, las grandes diferencias del ser humano con los animales. ¿Saben cuál es una de las principales que anotaba el licenciado Aristóteles? Hace 2.500 años. Él decía, una de las grandes diferencias del ser humano con el animal, curiosamente, es la sonrisa. ¿Cuándo has visto un gato muerto de risa? ¡Niau, miau, miau! Nunca. Solamente los animales no se ríen. Fíjate qué curioso. Para que lo empiecen a mandar ya aquí al inconsciente colectivo, en las mañanas, sonríe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sonreír. La sonrisa es importante. Bien. Entonces, ¿qué estamos hablando? Por supuesto, tenemos que hacer, fíjense muy bien, la primera característica del carisma, protesta propositiva. Propositiva. O sea, buscando un bien mayor. Propositiva. Y obviamente, para ser propositivo, increíble, requisito, indispensable, atención, ser optimista. Si no, nunca lo vamos a lograr. ¿A cuántos papás nos mandan llamar de las escuelas? Porque el chamaco es soñador. Imagínate. Vamos a mandar al psicólogo, al chamaco, porque es soñador. ¿Y dónde nacen todas las innovaciones? De los sueños. Obviamente, fíjense que es increíble. Un niño que entra primer año de primaria, al sexto año de primaria es nueve veces menos creativo. Porque lo importante ya no son las preguntas, son las respuestas. Fíjate qué curioso. Y el preguntón, como Leonardo da Vinci, o como Tomás Alva Edison, o como todos los creativos, es por preguntones. Entonces, obviamente, el niño siempre está, ¿y por qué? 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 Bueno, los papás dicen, ¡cállate, escuincles! ¿Y qué califican en las escuelas? Las respuestas. No las respuestas creativas. Las respuestas. Señores, les doy una noticia terrible. Se calcula por los científicos de neurociencia que a los 40 años, nos queda el 2% de creatividad. Fíjate qué increíble. Vamos disminuyendo, disminuyendo. Vamos haciendo racionales. Muy inteligentes. A eso le llamamos inteligencia. Cuando toda la creatividad es absurda. La lógica es la ciencia de la no contradicción. La creatividad es el arte de la contradicción. Desafiar lo establecido. Ya lo veremos más adelante. Entonces, señores, terminamos con la primera protesta propositiva. Entonces, ¿qué dice la página 4 abajo? Y misión, binomio fundamental para lograr los objetivos. O sea, el líder depende de los seguidores para la misión. El misionero depende de su visión. ¿Se entiende el concepto? Visión y misión son un binomio. El líder depende de los seguidores y los seguidores dependen del líder. Es ambos. O sea, no podemos diferenciar. Ambos se dependen unos de otros. Página número 5. ¿Cuál es la diferencia entre deseo y compromiso? ¿Habrá alguna diferencia entre deseo y compromiso? ¿Qué es el deseo? Intención. El deseo es una intención. Nada más. Claro, por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, fíjense muy bien, anoten esto. Si no hay acción, no hay decisión. Si no hay acción, no hay decisión. Es que deseo adelgazar. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Aplicarme la receta del ajo y el agua. A joderse y aguantarse. Pero si hoy lo hago, ¿qué sucede? Voy a tener 100 gramos menos de uno en el día. Porque hoy ya hay acción. En cambio, el deseo siempre son intenciones. En cambio, el compromiso, es decir, lo asumo. Es mío. Fíjense que es muy importante. Fíjense que compromiso, ¿qué significa? Hubo una promesa, ¿de acuerdo? Hacerlo. A ver, sector femenino. ¿Alguna de ustedes ha recibido un anillo de compromiso? Levanten la mano. No tengan miedo. Mira, qué bonitas. Entonces, ¿qué les cumplieron? ¿Por qué? Porque finalmente, como tú... ¿Qué es? Una promesa. Una promesa que yo ya contraigo. Una obligación que yo contraigo conmigo mismo, pero obviamente con alguien. Es una promesa. Entonces, ¿qué es el compromiso? Realmente, fíjense, algo muy importante. A ver, de los que están aquí presentes. ¿Quiénes se casaron en una ceremonia religiosa? ¿Y qué significa ese ritual? Compromiso. Ya te jodiste, maestro. Es decir, te comprometes en público. Y hay una ceremonia en público. Y lo existen en todas las religiones. Hay rituales. ¿Para qué? Para comprometer. Pero aquí viene la parte importante. Alerta, por favor. El líder compromete, pero hace que se comprometa su gente. Hace rituales de compromiso. Donde sus colaboradores firman documentos, hacen promesas, hacen un ritual, igual como si fuera una religión. Porque obviamente sabe que depende del compromiso de su gente para lograr la visión. Entonces, un líder carismático, por ejemplo, imagínense que llega un nuevo integrante a su departamento, reúnen a todo el equipo, y hacen que el equipo se comprometa con el nuevo integrante. Verbalmente, en una ceremonia. Y en donde el integrante se compromete a sumarse al éxito del equipo. Fíjense la importancia. Es increíble. Entonces, el líder apuesta, obviamente, al esfuerzo de su gente. Los compromete al esfuerzo. Que van a dar su mayor rendimiento. Que se van a entregar incondicionalmente. El líder carismático, repito, se compromete y compromete. Por eso, esta tercera llave se llama compromiso. ¿Qué dice al final de la página número 5? El líder vive el compromiso y compromete a sus seguidores. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cultura? Cultura. Costumbres. Cultura. Conocimientos. Cultura. Tenemos aquí, ¿qué significa cultura? Tenemos aquí 300 respuestas. Cultura. Obviamente, estamos hablando, ¿qué forma una cultura? Obviamente, los rituales, los colores, la religión, los hábitos. Pero la parte nuclear, así como esto es cristal o es vidrio, obviamente, la parte nuclear de esta mesa, que es madera, la parte nuclear de una cultura es, anótenlo, la costumbre. La costumbre. ¿Qué significa coherencia? Entre lo que piensas y lo haces. Coherencia. Coherencia. Fíjense muy bien, ¿eh? Por favor, recuerden que el cerebro es como un paracaídas. Si no lo abrimos, santo madrazo que nos damos, ¿sale? La palabra coherencia la confundimos con la palabra congruencia. Que la congruencia es ser fiel a lo que dices y a lo que haces. ¿De acuerdo? Congruencia. Pero la coherencia, coherencia, continuar la herencia. Coheredero. O sea, heredas algo y vives de acuerdo con la herencia recibida. Eres coherente en un momento dado. ¿Qué líder aparece en la historia? Los incoherentes. Rompieron la tradición. Ya no la aceptaron. La herencia recibida no la aceptaron. Ejemplo, tenemos un líder desobediente, Lutero. Segunda decadencia escolástica, siglo XVI. ¿Qué hacía la iglesia católica, apostólica y romana en el siglo XVI? Vendía bulas. Es decir, te extendía un certificado firmado por el cura de tu parroquia a cambio de unas cuantas monedas de oro para que tus pecados fueran perdonados. Además, vendían futuros. Es decir, ¿a cuántos les piensas dar en la madre el año próximo? Pues le pienso echar a cien. Entonces, dame cien monedas de oro, te firmo aquí y dales en la madre. No hay pecado. Eran futuros. Aparece entonces un líder, que era Lutero, y dijo, se acabó esa coherencia. No aceptamos esa herencia. No debemos pagar un solo centavo. Además, comete un pecado capital. El latín, en aquel entonces, ya era una lengua casi muerta. No hablaba nadie latín. La Biblia estaba en latín. Entonces, resulta que el señor Lutero la pasa al alemán. Rompe la herencia. Ya no vamos a hablar la Biblia en latín, sino en alemán. Y además les dice a sus seguidores, y aquel que no la lea, se va al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Erradica el analfabetismo. Y luego les dice, y el que no haga dinero aquí, no va a tener entrada al cielo. Entonces, ¿creea qué? El capitalismo. Más vale que la hagas en esta, porque en la otra valiste madre. Entonces, ¿qué resulta? Estamos hablando de alguien que rompió la herencia. ¿Jesucristo habrá roto la herencia? Viene de la ley judaica. Viene de la ley de Talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y dice, ¿qué dios hay en el Antiguo Testamento? Un dios violento, un dios vengativo, un dios de diluvios, un dios de muertos, un dios de venganza. Y de pronto aparece un líder que va contra esa herencia. Dice, Dios no es eso. Dios es amor. Qué óvule. Ya tenés más que rompimiento. Por eso aparece en la historia, porque rompe un paradigma. Es decir, cambia la visión de Dios completamente. ¿Quién escribió eso? Seguramente lo pensó, no lo dijo, pero yo creo que habrá pensado, es un pinche marihuana, porque eso no puede ser. O sea, algo pasó aquí. Hay un dios superior que ama, no que mata. Es algo impresionante. Además, les quiero decir, nosotros hemos hecho de dios, pobrecito, víctima de todo. Dígame si no. Martin Luther King. ¿Habrá roto paradigmas? Fue fiel a la coherencia. Cuando, escuchen bien, eh, la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica hasta el año de 1972, o sea, hace 35 años, repito, hace 35 años decía la constitución norteamericana, Dios hizo las razas, el hombre no tiene derecho a mezclarlas. El negro, que se tenía que poner de pie en un autobús para que se entrara el blanco, hace 35 años. Rosa Park, que en 1955 rompe el paradigma. El negro no puede entrar, hace 35 años, a una universidad de blancos. Si el negro se casa, de casualidad, con una blanca, tres años de cárcel. Por andarse metiendo con las blancas. Che morboso, ¿sí? Por eso, hasta hoy hay intelectuales negros. ¿Por qué? No tenían acceso a las universidades. Después de 35 años ya hay intelectuales. Si tú veías hace 35 años a un blanco vestido de blanco, era médico. Veías a un negro vestido de blanco, era paletero. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que rompe el paradigma. Martin Luther King. O sea, señores, no fue Abraham Lincoln. Fue Martin Luther King el que rompe el paradigma. Y el primero que libera a los esclavos en América es el señor Miguel Hidalgo. Es el que hace la primera declaración a nivel de líder de que no debe tratarse de discriminarse a ninguna raza. Impresionante. Juan Pablo II, ¿habrá roto paradigmas? Contra la cultura, ¿eh? Imagínate. El actual Papa dijo que el proceso de evangelización fue para purificarnos. Juan Pablo II pidió perdón por la tragedia de la evangelización. La Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de seres humanos. En la colonización de América, desde el norte hasta el sur, murieron 90 millones de indígenas. Juan Pablo II pide perdón por el proceso. Juan Pablo II pide perdón a los judíos porque ellos, conocedores del holocausto, no hicieron absolutamente nada. Y gran parte de los que huyeron, de los nazis que huyeron a Argentina, Bolivia y demás, salieron con pasaporte del Vaticano. Y Juan Pablo II pide perdón. Imagínate qué locura. Por todo lo pasado. Está rompiendo paradigmas o no. Va contra la cultura o no. Porque supuestamente ningún Papa se equivoca. Es infalible. Y él va en contra de lo establecido. ¿Rompe con qué? Con la herencia. Un Juan Pablo II, por favor, imagínatelo, haciendo una conspiración con el señor Ronald Reagan para que caiga finalmente el día 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín. Imagínate un Papa haciendo alianzas con un sindicato. Solidaridad en Polonia. ¿En qué va? Contra cultura. ¿Cuándo un líder hace historia? Cuando va contra lo establecido. Ese es el concepto. Contra cultura. ¿Hay productos contra cultura, sí o no? Fíjense. Levanten la mano. ¿Quién toma agua de marca embotellada? Levanten la mano. ¿Y a qué sabe? Agua. Alguien se le ocurrió romper un paradigma. Vender agua con marca. Yo estaba en España hace 20 años. Empezaban las aguas con marca. Me dieron una cena y la botella, bueno, la etiqueta la guardo en un álbum. ¿Por qué dice la etiqueta? Agua con sabor a agua. Joder. El celular. ¿Es o no un rompimiento de paradigmas? El iPod. ¿Quién tiene iPod? ¿Cuántas canciones trae tu iPod? ¿Dos mil? ¿Diez mil? ¿Se acuerdan de las rocolas? ¿No se acuerdan de las moneditas? Ay, las ponen. ¿Te echaban sus moneditas? ¿No se acuerdan de las moneditas? ¿No se acuerdan de todo un rocolón de esos? Pero multiplícalo. Esa tenía 100. Esa tiene 10 mil. Aquí tu bolsita. ¿Rompe paradigmas o no? Ya podríamos hablar aquí toda la sesión de lo que se llaman océanos azules. Productos contra cultura. Que son productos exitosos en el mercado. Porque van en contra de lo establecido. Rompe la contracultura corporativa de los mercados. Productos realmente. Bien, señores. Entonces, fíjense muy bien. Contra cultura. Y recuerden. Es preferible. Escuchen bien. Alerta. Esto es un aforismo. Es preferible contradecirse que petrificarse. ¿Sí? Si hoy llegas sonriente a tu casa. Oye, ¿cómo has cambiado? Te va a decir tu vieja. Algo hiciste. ¿Por qué? Prefiero contradecirme que petrificarme. Si he creído siempre en eso. Hoy, dejé de creer. Es preferible que me contradiga el día de hoy. Y no petrificarme el resto de mi vida. Es decir, por favor. De la herencia debemos tomar lo mejor. Pero no enfrentarnos para siempre. O vivir para siempre con la coherencia. Es diferente a congruencia con G. Coherencia. La gran diferencia. Estaba en Bolivia. Evo Morales está planteando regresar al origen. Entonces, la oposición se fue al extremo. Regresemos al origen. Regresemos cada quien con su reino. O sea, de los nueve departamentos, siete ya quieren separarse de la federación. Es el origen. Como la gente, vamos a recuperar valores. ¿Qué les parece si empezamos a sacrificar a las doncellas? Entonces, señores, algo que es muy importante. No hay que ser coherente con todo. ¿Vale? Hay herencia que la tenemos que perdurar y hay herencia que la tenemos que romper. Es que imagínate. ¿Qué les parece si rompiéramos? A ver, de casualidad, ¿alguno de ustedes ha ido al Seguro Social? ¿Han visto la actitud tan hermosa que tienen? Pásenle, lo atendemos, la sonrisa. ¿Cuál es la herencia? Todos jetones. Sí, esa es la herencia. En las plazas de toros, cuando no pueden matar al toro, le gritan, ¡mándalo al Seguro! Ahí le cortan las orejas, el rabo, todo juntos. Lo pasean por todo. ¿Por qué? Imagínate que llega un líder y dice, de hoy en adelante, en el Seguro, todos a sonreír. Todos a sonreír. Todos amables. Todos alertas al cliente. Atender al paciente, a preservar la vida, a estimular la salud. ¿Qué sería? Un líder que está haciendo historia. Porque está yendo contra la herencia tradicional de ese lugar. Entonces, en tu empresa no estás de acuerdo cómo se maneja la burocracia que tienen las islas de poder y de pronto rompes la herencia. Entonces, hay que quedarnos con lo mejor de lo pasado, pero hay que romper la herencia negativa que tenemos. Los mexicanos pesimistas, jetones, hay gente que se ocupa... Bueno, no sé si ustedes conozcan alguna, alguna, de casualidad, alguna recepcionista que en lugar de saludar ladra. ¡Ey, la madre! No, es que ya se ha listado el licenciado, sí, perdón. ¿Qué sucede? Una persona que llega y rompe, ¿qué? La herencia. Coherencia es quedarme con el pasado. Entonces, hay que quedarse con lo mejor del pasado y hacer una propuesta superior que supere ese pasado. Sobre todo ese pasado que nos lastima, ese pasado que nos ata a malos hábitos, esos pasados que ya no deben seguir. Entonces, tenemos que romper esto. Entonces, señores, increíble. ¿Qué te dijeron en la conferencia? Que sea incoherente. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena conferencia asistieron! Ser incoherente. ¿Por qué en la casa? En la sobremesa es pura crítica. ¿Por qué en la sobremesa es negativismo? Y piensen, ¿eh? De cada 14 pensamientos que tenemos, uno es positivo. Estábamos terminando la conferencia en Lima, Perú, 46 mil asistentes, no salió una sola noticia, me preguntaron por qué no salió una sola noticia, les contesté, porque no hubo un solo muerto. ¿Con un muerto agarramos primera plana? ¿Sí, de veras? ¿Qué se publica? No es negativo. Vámonos a la página número 7. ¿Cuál es la característica principal por la que valoramos a los demás? ¿Cuál es la característica principal por la que valoramos a otra persona? A ver, en la pantalla. ¿Alguno de ustedes de casualidad, por favor? ¿De casualidad? Quiero preguntar, así en forma abierta. Levanten la mano todos aquellos que tengan un artículo muy raro, que se ha generalizado un poco, pero no creo que ninguno de ustedes lo tenga. ¿Celular? Levanten la mano. Y algunos, hasta dos o tres, ¿no? O sea, hay gente que tiene dos o tres orejas integradas. Tiene un celular aquí, otro acá. Tú no, eres un caso diferente. O sea, tú eres atípico, o sea, no correspondes al mercado natural. ¿Y por qué valoramos el celular? A ver, de casualidad, alguno tiene, es otro invento de 1979. Rarísimo. Control remoto de televisión. La utilidad. Es la utilidad. ¿Será necesario el control remoto? Indispensable. Donde no lo encuentre, sobre todo el marido, porque es uno de sus juguetes preferidos, porque además no ve un programa, ve cinco a la vez, o sea, que es maravilloso. Y si no lo encuentra, les quiero garantizar, como dicen en mi pueblo, va a haber pedo en el ejido. A ver, ¿alguno de ustedes tiene un colaborador estrella? ¿Tú tienes un colaborador estrella? A ver, levanten la mano, ¿quién tiene un colaborador así, super estrella? Qué poquito, sí. Pero, ¿por qué lo valoras? ¿Sabes por qué? Por la utilidad que te da. Valoras el celular por la utilidad que te da. El control remoto por la utilidad que te da. Tu mejor colaborador por la utilidad que te da. ¿Quién es el candidato al ascenso? ¿El qué más útil? La palabra utilidad. Son los indispensables en la organización. No porque tienen el control del poder. Indispensables por el servicio que te dan. Por supuesto, es una persona útil para la organización. Una persona que te es útil es super valiosa, caray. Es lo más que más valoramos. Por eso está el poder del carisma. ¿Cómo me hago carismático? Utiliza la cuarta llave, el poder del servicio. El poder del servicio. Es impresionante. Estaba yo en Morelia, en un hotel que está en la montaña, que es muy bonito, pero hace mucho frío. Y había una chimenea apagada. Me acerqué, yo como soy metafórico, me acerqué a la chimenea y le dije, chimenea, si tú me das fuego, te prometo que yo te doy leña. No sabía hablar la chimenea. Me había contestado, pendejo, o sea, ¿cómo crees que te voy a dar calor sin leña? ¿Qué significa? Nos queremos servir sin servir. Nos queremos servir sin servir. Conocen de casualidad en nuestro país, porque Dios nos dio un país maravilloso, extraordinario, con dos océanos, con oro, con plata, con petróleo, y alguien protestó. Digo, oiga, pero le diste mucho a los mexicanos, espérate, vas a ver qué político les voy a mandar. Y ahí se emparejó la humanidad, sí, con esos políticos, o sea, independientemente. ¿Han conocido algún político que se sirva? No, rarísimo, hasta salen en quién y demás, o sea, hay alguno que, es impresionante. Va un congresista mexicano, a visitar un congresista norteamericano en Miami, una casa muy bonita, cancha de tenis, alberca, y una casa, pues bonita, de unos 500 metros cuadrados. Y le pregunta el mexicano, oye, ¿cuánto ganas como congresista? Y el gringo le dice, 150 mil dólares anuales. Oye, ¿y te alcanza para todo esto? ¿La alberca, la casa? Sí, claro. ¿Ves aquella carretera? Sí, claro, sí la veo. El 10% está aquí. Regresa a México, invita, en correspondencia, al congresista americano, lo lleva a su pequeño ranchito, allá por Toluca, y en la cual encuentra, que hay una cancha, no, hay tres canchas, cubiertas de tenis, una piscina olímpica, obviamente, con todos los sistemas de calefacción, tiene una pequeña casa, que tiene 19 habitaciones para los invitados, tiene galgódromo y palenque, le dice, oye, pues ¿cuánto ganas? 100 mil dólares al año, y te alcanza para esto, ¿ves aquella carretera? No, no veo ninguna, toda está aquí. Todita, no se quedó nada afuera, me quedé con todo. Es lo clásico, o sea, ustedes saben que entre más corrupto es una nación, más pobre. Yo ya me convencí una cosa, no puedes tener la lealtad de un político, pero sí se la puedes alquilar. Sí se la alquilas, por un tiempo es de tu parte, y luego ya estás en contra, ya se va en contra tuya. Entonces es increíble, ¿han visto algún político que cambie de partido? Es rarísimo, ¿sí? O sea, alquila lealtades, está en alquiler. Entonces, ¿qué tenemos que entender en eso, señores? Imagínate, el epitafio maravilloso y mágico que pusieran en la tumba de cada uno de nosotros que diga, aquí yace un líder que sirvió a su tiempo. ¿Qué sirvió a su tiempo? Vas a ser súper carismático si eres súper servicial. Aunque no tengas el don natural, el servicio cautiva, domina, te enamora, ¿no es cierto? Llegas a un restaurante, y el mesero bueno se desvive para atenderte, ¿qué haces al final? Aflojar el cuerpo, chiquito, una buena propina, ¿sí? Porque ya te sirvió, luego se sirve. Entonces el premiso es, primero sirve y luego te sirves. Por eso dice, la frase número siete, la página, ¿qué dice al final? Fáciles de recordar, imposibles de olvidar. Vámonos a la página ocho. ¿Qué hambre es más importante? ¿La fisiológica o la psicológica? ¿La psicológica? ¿El hambre del estómago o el hambre del alma? Fíjense ustedes la importancia de lo que les voy a decir. Señores, ¿dónde se gestan todas las revoluciones? ¿Cuál es la plataforma de ataque y de levantamiento de cualquier movimiento revolucionario? ¿Qué es actual en Bolivia? ¿Qué es actual en Venezuela? ¿Qué iba a ser en México? ¿Cuál es el hambre fisiológica? ¿Por qué eres capaz de matar? Por hambre. Ahora fíjense la pregunta. ¿Por qué eres capaz de dar la vida? Por un ideal. Por un sueño. Por eso decía Platón, el ser humano es un ser espiritual. ¿Por qué? Se enamora de las ideas. Da la vida por las ideas. Se entrega a las ideas. ¿Qué es una religión? Ideas. ¿Qué es un sueño de libertad? Ideas. ¿Qué es combatir la pobreza? Ideas. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Teresa de Calcuta, si vieron ustedes la miseria, la pobreza, los olores, las moscas, el asco que es un lugar leproso, ya los veías. Con una dedicación y una entrega total. Era increíble la señora. Obviamente rompió paradigmas, ustedes no lo saben tal vez, pero fue uno de los problemas de santificación más difíciles de la iglesia. ¿Por qué? No hizo omisión. No llevó el evangelio. Se dedicó a aliviar a los más pobres y olvidados de la tierra. Musulmanes e hindús. No cristianos, ¿eh? No daba primeras comuniones. No daba catecismo. Los hindús quisieron rechazarla, dieron a punto de matarla, porque decían que los estaba, los quería alinear a la religión cristiana. El hindú, por ejemplo, para él, obviamente Cristo no es un santo, es un tipo que está viviendo un karma. Por eso muere crucificado, por el karma de sus vidas pasadas. Para los japoneses, Cristo obviamente tampoco es un dios. ¿Por qué? Porque no se hizo el haraquí. Para ellos, darse por vencido es la peor humillación. Son creencias diferentes, sencillamente. Pero Teresa de Calcuta se lo pasó por lo más pando de la túnica. Y dijo, voy por los musulmanes y voy por los hindús. Y obviamente eso rompe un paradigma. Rompe un paradigma. No andaba de misionera evangelizando, andaba dando amor a diestra y siniestra. Por eso, las hermanas de la caridad han hecho historia que actualmente están en más de 100 países, 4 mil colaboradoras, obviamente con la misión de amar. Darle una muerte en paz al tipo más doloroso y más abandonado que puede ser. Y un leproso, les quiero asegurar que huele a carne podrida. Y la India, en estas épocas, del monzor, estamos hablando de 46, 47 grados centígrados sobre cero, y un enjambre de moscas, y llegar a cortar miembros y limpiar heridas agusanadas, bueno, la señora, obviamente estamos hablando de que está hablando de una causa. Por eso es tan importante, fíjense, el poder de las caricias, el hambre psicológica, que es el hambre del alma, cuál es el alimento de esa hambre, caricias, increíble. Levanten la mano, ¿quién tiene perro en su casa? Un animal le modifica su temperamento según las caricias. Lo hace un animal bravo, agresivo, o lo hace un animal dócil, simpático y agradable. Llego a Medellín, a la casa de unos amigos, y llegando me sorprendió, oyó su voz, su mascota, y salió corriendo. ¿Saben qué era su mascota? Una tortuga. Yo jamás me hubiera imaginado una pinche tortuga, ¿sí? Corriendo, ¡eh, ya llegó! ¿sí? Imagínate lo que puedes hacer con un animal de esos. Impresionante. ¿Y por qué la tiene cautivada? Por las caricias que recibe, por el alimento que le da, por la forma en que la trata. Algo que nos ha impresionado mucho, y les quiero confesar, no hemos encontrado la respuesta, seguimos en la duda, en el por qué, y por qué resulta, son las plantas. Las plantas tienen memoria. Fíjense qué curioso. Las plantas realmente pueden florecer de acuerdo al estímulo recibido. La música que le das, la forma en que la acaricias, la forma en que la alimentas, la forma en que riegas, florecen en forma diferente. Pero una experiencia que nos dejó a todos cautivados, y que hasta la fecha no entendemos en materia de conducta humana, es un grupo de investigadores, pusieron la planta con maceta y demás, o sea, con vida, le pusieron todos los diodos para registrar su vida en un monitor, o sea, la savia, la vida de la propia planta, y ahí veías cómo estaban los diodos, se asignó a uno de los 40 que estábamos ahí que saliera y maltratara la planta, sin matarla, maltratarla. La maltrató, regresó al grupo y luego empezamos a pasar uno por uno al lado de la planta. Reconoció quién la había maltratado, se dispararon los diodos. ¿Cómo memoriza la planta? No lo sabemos. Imagínate si eso se hace en un animal o en una planta, ¿qué sucede en el alma de un ser humano? Las caricias que son tan importantes. Por eso, fíjense a dónde los quiero llevar. Uno de los grandes elementos carismáticos, enorme, gigante, que te da una fortaleza carismática, es dar reconocimiento. El reconocimiento significa reconocer, significa volver a conocer. Reconocer a alguien por su trabajo, por su actitud, por su sonrisa, por su peinado. No creen que hay que hacer cosas monumentales, hay que reconocer lo más que podamos. Un líder carismático se la pasa repartiendo reconocimientos. Por ejemplo, con nuestros hijos o subordinados, ¿qué hace normalmente el líder? ¿Cuál es su actitud? ¡Ya me atrapé! ¡Ay, en la madre! Siempre estamos alerta ¿a qué? Estamos alerta al error. Pero, ¿cuántas cosas hermosas y bellas tiene un ser humano? Esas nunca las reconocemos. ¿Cuántos años tiene, no sé, una madre de darles de comer a sus hijos, desayunos y demás? ¿Cuándo les ha dado las gracias? Una palabra que hay que anotar, ¿eh? Una palabra que tenemos que subrayar. Una palabra que debe estar presente. Gracias. Y el líder le da las gracias a su gente. Y el líder le da las gracias al que le sirvió. Y el líder le da las gracias... Se la pasa repartiendo, fíjense, la palabra gratitud. Un líder de clase mundial es un líder agradecido. Gracias.